Hola a todos y sean bienvenidos. En este video les voy a compartir mi guía personal para que ustedes puedan organizar y planificar su buceo en el USS Spiegel Grove. Este es mi precio favorito. Es más, este es mi sitio de buceo favorito en el mundo. Me queda apenas a una hora manejando desde donde vivo y lo llevo buceando desde el 2010. Lo he buceado cientos de veces y cada vez que lo buceo, lo disfruto y nunca me aburro. Comencemos hablando un poco sobre este naufragio. El USS Spiegel Grove es un buque de desembarque de la naval de Estados Unidos. Fue hundido enfrente de la costa de Cayo Largo en el 2002 y es un barco muy muy grande. Tiene 500 pies de largo y 80 pies de ancho y está hundido a más o menos 130 pies de profundidad. Por lo que solamente busos avanzados pueden hacer esta inmersión. Lo primero que tenemos que considerar es la época del año de cuándo vamos a hacer este buceo. Yo personalmente recomiendo bucearlo en verano. ¿Por qué? Pues el agüita es mucho más cálida. Está más o menos a unos 85 grados Fahrenheit que son unos 29 Celsius. Entonces es muy rico. Se puede bucear básicamente con un rash guard delgadito. Muy cómodo. También en el verano la visibilidad tiende a ser un poquito mejor y las condiciones marítimas también tienden a ser un poquito más favorables. En el invierno se puede bucear muy cómodamente con un neopreno de tal vez unos 5 milímetros porque la temperatura del agua puede llegar a tal vez unos 75 Fahrenheit que eso es más o menos unos 23 Celsius. Así que temporada del año puede ser en cualquier momento. Yo personalmente considero que el verano es el momento más cómodo para bucearlo. La segunda cosa que hay que considerar es reservar y también escoger el operador con el que vas a ir. Si bien los operadores tienen por lo menos un barco a la semana que vas a ese sitio, por lo popular que es, siempre recomiendo reservar por lo menos con dos semanas de antelación porque nunca se sabe. A mí me ha pasado que he tratado de reservar en temporada alta y están demasiado yendo los barcos y termino no pudiendo encontrar un cupo. Los tres operadores que yo recomiendo que a mí me gustan son Amore, también Pirates Cove y Rainbow Reef. Rainbow Reef tiende a ser un poco más fácil porque ellos publican la agenda o su calendario en su página web, entonces podés llamar y decir específicamente en qué barco querés estar porque ahí está. Pero a mí el barco que más me gusta es el de Amore. Realmente recomiendo, me parece que es un barco muy cómodo y también el staff que trabaja ahí es un éxito total. Importante que sepan que aunque reserven y que van a ir con un operador a ese lugar, puede ser que el capitán decida no ir o no bucear ese sitio cuando estén ahí. Esto puede pasar por varias situaciones. Puede que hayan demasiado barcos enganchados del precio y pues el capitán no sienta que vaya a ser la mejor experiencia para las personas que están en su barco. O también puede ser que las condiciones no son óptimas. Por lo general, el divemaster entra al agua y ve las condiciones. Sube y da un reporte. Si la visibilidad no es muy buena o la corriente está demasiado fuerte, el capitán puede decidir mejor ir a otro sitio. Por lo general escogen lugares muy cool. Así que no es que van a cancelar a ir al Striegel Grove por hacer algo que tal vez no vaya a ser tan enriquecedor o tan bonito. Pero sí puede suceder. Así que por favor tengan eso en mente que en el momento de buceo puede que tengan que haber cambios por la situación. La tercera consideración que hay que tener es las certificaciones que son necesarias para disfrutar de estas inmersiones. Yo creo que se necesita por lo menos tener Advance Open Water y Nitrox para poder aprovechar este precio. Como les comenté antes, el barco está descansando en la arena a 130 pies de profundidad. Pero yo siempre que lo buceo, lo buceo en un perfil donde tengo 100 pies de profundidad con una profundidad máxima porque la cubierta del barco está a 100 pies de profundidad. Es un perfil muy cómodo para bucearlo con una mezcla de 32% de oxígeno en el tanque. Eso te da más o menos 24 minutos a esa profundidad. Súper bien. Suficiente tiempo para disfrutarlo y también para poder subir súper seguro. Otra cosa también es no entrar al naufragio si no tenés el entrenamiento y las certificaciones que necesitas para hacer eso. Entrar a un naufragio es extremadamente peligroso. Así que mínimo tenés que tener una especialización en Red Diving para poder entrar y penetrar la embarcación. No entrés si no podés ver en el pasillo la salida del otro lado y si no podés ver luz del otro lado. Por favor tengan cuidado y respeten el precio que es peligroso y ha habido ocasiones donde se han perdido vidas en lugares como este. Número 4. Hablemos un poquito sobre el equipo que yo recomiendo traer para disfrutar también de esta inmersión. Número 1. Tu computadora. Y no solamente se trata de que alquiles una computadora sino que sepas usarla, por favor. Esta herramienta te puede salvar la vida. Es un implemento o una herramienta extremadamente importante, útil y personalmente creo que es necesaria hoy día para cualquier buzo. Número 2. Aunque no vas a entrar, aunque no vayas a penetrar, yo creo que siempre es muy útil tener un carrete y también tener una boya de seguridad. Uno nunca sabe las situaciones que se pueden presentar. Ahí no vas a hacer buceo de corriente. Pero uno nunca sabe lo que se puede presentar. Siempre es bueno tener ese tipo de implemento de seguridad. Número 3. Una linterna. A esa profundidad no entra suficiente luz. Entonces, cuando estás en el pecio, todo se ve azul y todo se ve verde. Entonces una linterna te va a permitir alumbrar y realmente apreciar los colores de toda la vida. Todos los corales y todas las esponjas que están creciendo en la superficie del naufragio. También puedes ver de todo tipo de animal ahí. Yo personalmente he visto tiburones, he visto tortugas, he visto rayas, he visto barracudas, he visto escuelas de diferentes tipos de peces. Es muy bonito. Estos son los elementos principales que yo recomiendo que deberías de llevar. Y yo creo que realmente te van a permitir tener y disfrutar la inmersión un poquito más. Ahora hablemos sobre cómo hacer la inmersión cuando llegues al sitio de buceo. El operador cuando llegue se va a amarrar de una de las boyas que ya están amarradas al naufragio. Imaginémonos que estás amarrado en la boya que está justo en medio de la embarcación. Yo recomendaría que en la primera inmersión bajen por la línea a la profundidad máxima según el perfil que ustedes hayan planeado. Digamos que es 100 pies. Y yo recomiendo que vayan hacia la popa. La popa tiene varios lugares para explorar que son muy bonitos. También hay un lugar donde hay una bandera de Estados Unidos donde se pueden tomar unas fotos y también se ve muy atractivo. Y luego poder regresar hacia el puente. El puente es posiblemente el lugar más popular para conocer de la embarcación. Y dentro del puente hay muchos pasajes a donde se puede entrar que son seguros porque se puede ver la salida del otro lado. Entonces es muy divertido pasar por esos pasajes. El buceo se hace mucho más divertido cuando se hace muy lento. Y se puede ir subiendo poco a poco hasta llegar a la parte de arriba del puente hasta terminar la inmersión. Otro de los lugares que es muy popular es también la sala de máquinas que es a donde estaban los motores de naufragio. Yo personalmente nunca he ido. Entiendo que está muy profundo y las únicas personas que yo sé que van a esa profundidad son buzos técnicos. Así que eso yo se los dejo a mis amigos buzos técnicos y que tomen fotos y me enseñan las fotos de la sala de máquinas. Me voy a quedar con las ganas hasta no hacerme buzo técnico. Si no te sentís lo suficientemente confiado para hacer esa inmersión vos solo pues puedes contratar sin ningún problema un divemaster. El operador con el que vayas te va a dar la opción de poder contratar un guía personalizado que te pueda llevar a conocer cualquier sitio de buceo al que vayas. Yo también soy un divemaster en el sur de la Florida así que si quieres que yo te guíe y yo te enseñe mi sitio de buceo favorito me puedes contactar directamente a mi Instagram. Me encantaría tener la oportunidad de poder llevarte y también me encanta bucear ese lugar así que sería muy feliz de acompañarte. Gracias por quedarte hasta el final de este video y espero que toda esta información te haya servido. Si te gustó este video por favor regalame un like y recuerda suscribirte al canal y prender la campanita para que YouTube te avise sobre todos los videos que estoy posteando. Posteo un video por semana. Felices burbujas y hasta la próxima.